Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profeer. Te invitamos a que te suscribas para mantenerte informado con temas de interés educativos. En esta ocasión, como ya lo viste en el título de este video, te traigo información referente al aumento del incremento salarial para este año que ha logrado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es de importancia reconocer el trabajo que realizaron en sus manifestaciones los participantes y agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que el logro obtenido no solamente va a corresponder para ellos, sino para todos los trabajadores de la educación a nivel nacional. Para ampliarte la información sobre este tema, vamos a retomar la nota periodística que se encuentra en el portal informativo milenio.com. Aquí nos dice lo siguiente, CENTE consigue aumento salarial del 13% tras plantón y protestas. Hace más de una semana que inició el paro de labores y la instalación de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México como forma de protesta. Tras casi 10 días de protestas y la instalación de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consiguió un aumento salarial del 13% según lo dicho por Pedro Hernández, líder de la sección 9. Sin embargo, el plantón en la Plaza de la Constitución se mantendrá por lo menos hasta el próximo 4 de junio, cuando se reúnan con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta misma semana había ofrecido un aumento de apenas el 10%. A su salida del encuentro con Carlos Ramírez Amano, subsecretario de Educación Media Superior, Hernández estimó que dicho incremento sería del 11.08% directo al salario y del 2% en prestaciones, además de otros beneficios para la sección 9. Sin embargo, será el próximo 28 de mayo cuando se tenga una nueva reunión con autoridades federales. Primero darnos un aplauso a todos por estar aquí, por mantenernos en esta actitud de lucha, de compromiso, por aguantar la jornada, el sol, la lluvia y eso obliga a que la autoridad voltee a que esta movilización es seria y en serio. Es contundente porque están las maestras de la sección 9 democrática decirles que a reserva de que vamos a mandar un documento concreto de los avances de la mesa tripartita que sostuvimos con la SEP y con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Era necesario y es necesario que los trabajadores de educación recibamos beneficios que se tienen en otras entidades de que eso se está trabajando, dijo en un mítin improvisado ante los presentes. De acuerdo con lo anunciado, fue decretado un receso en esta mesa de diálogo en la que no participó la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y será el próximo 28 de mayo cuando se retome el diálogo con autoridades educativas, donde se abordarán temas como la creación de 400 plazas de educación especial, la regularización de directores, comisionados, que impiden el reconocimiento a la plaza y las becas solicitadas. Cabe recordar que hace un par de días tomaron las instalaciones de las líneas 1 Tramo Pantitlán Pino Suárez, 2 Cuatro Caminos Tasqueña y 3 Indios Verdes Universidad del Metro de la Ciudad de México y como forma de protesta y dieron acceso gratuito a los usuarios por varias horas. Hasta aquí la información de esta nota. Con ello, agradecemos y aplaudimos este logro por parte de la CENTE. Nuevamente esta acción da por confirmada que la unión hace la fuerza. Y ante esto, muchos nos cuestionamos el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación que ha hecho por el Magisterio para luchar por este incremento salarial. Con esto, se deja claro nuevamente que representantes sindicales están haciendo algo por su gremio magisterial. Y por otro lado, se agradece también al Gobierno Federal por hacerse partícipe y accesible a estas peticiones de los maestros. Es un logro histórico que no se había visto en los últimos años. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí en este video. Dale like y compártelo en tus diferentes redes sociales para que más usuarios lo vean. Nuevamente, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.